Hola, soy Greta Hernández y les traigo los anuncios de North Bergen. El alcalde Nicholas J. Sacco y el comisionado de parques Hugo Cabrera se complacen en anunciar que la piscina municipal estará abierta para los residentes de North Bergen a partir del sábado 26 de junio. Como el año pasado, cuando se implementaron cambios debido a la pandemia y se implementaron restricciones de salud para proteger al público, no habrá membresía anuales. El municipio emitará pases diarios para sesiones individuales. Para el beneficio de los residentes mayores, la primera sección de cada día estará reservada exclusivamente para personas mayores de 62 años o más. Y la entrada de esta sección únicamente es gratuita. Los residentes deben de registrarse con anticipación utilizando el portal de piscinas en línea a través del enlace proporcionado y luego deben de elegir un periodo de tiempo. Siga las instrucciones para más información. Para más información, síganos en nuestras páginas sociales de Facebook, Twitter y Instagram. O puede visitarlo en nuestra página web www.northbergen.org. Una vez más, mi nombre es Greta Hernández.